¡Hijos! 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 ¡Despierta! Creo que mi madre me está llamando ¡Madre! ¡Estoy aquí en la puerta, pendejo! ¡Hola, madre! Y eso que acaba de salir de tu casa no es muy temprano ¡Hijos! Pero resulta que tu padre tuvo un accidente en el trabajo y tengo que salir rápidamente para allá Así que lo siento, hijo pero creo que es grave ¡No, madre! ¡Es en serio, pero está bien! ¿Por qué no me llevas? Porque fue en otro país Tengo que ir a acatar un vuelo rápidamente y... pero ya va, espera no te preocupes que tu vas a quedar en buenas manos ¿Ok? Contraté la mejor niñera del pueblo y te está esperando en mi casa ¿Ok? Así que ella te va a cuidar ¡Mamá! ¡Pero si ya! Tengo pelitos en las bolitas ¿Cómo para que me cuide de alguien? O sea, yo me puedo cuidar por mí solo por mí mismo O sea, he combatido extraterrestres, creepypasta y de todo ¿Cómo para que venga una niñera a cuidarme? Yo puedo cuidarme yo solo Ya te dije que te va a cuidar y no me toques un poquito da hormona porque te peto tu cerebro ¿Ok? Con la chancreta Así que mejor te me... te va a cuidar ¿Ok? Y se ha dicho y no voy a decir más nada ¡Ay! ¡Ay! ¡Dios mío! Y ya que me tengo que ir ¡Vale! ¡Está bien madre! ¿Sabes qué? Anda de una para mi casa y... y preséntate y conocerá porque siento que se la van a llevar muy bien Bueno, eso creo ¡Ay! ¡Está bien madre! Yo voy para allá Y te me cuide y le manda saludos a mi padre y besitos y espero que se mejoren ¡Todo vale! ¡Está bien! No te preocupes que va a estar bien Yo me lo traigo dentro de una semana ¡Una semana! Es mentira Durante dos días, tres días, algo así ¡Vale! ¡Está bien! Me voy a equipar y... Bueno, bendición madre Y espero que te vaya muy bien Te quiero, te amo ¡Ay! ¡Yo también hijo! ¡Ay! ¡Está bien! ¡Chao! ¡Chao madre! Vale, pues vamos a equiparme y vamos a conocer a esa niñerita, wey Vale, pues entonces me llevaré a pequeño conmigo o no, 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 no lo voy a dejar porque luego la... la niñera eh... se encariñe y me lo quiere quitar y no, 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 no Eso no va a pasar pequeñito, te queda... Ya, te voy a echar comida para que... ¡Ah! Me queda solo una comida y está pequeño para que comas Vale, pues vámonos ahora mmm... a ver quién es... ¡Au! Hola 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 WTF ¿Por qué hablas así? ¿Y por qué está todo de blanco? Es que es... Yo me maquillo me maquillo bonito, ¿verdad? mmm... Sí, sí estás... bonita Bueno ya preparé la cena así que cómetela No, no tengo hambre No, tranquila, no tengo hambre Que te la comes Te la vas a comer por las buenas o por las malas ¡Ey! ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo digo yo o si no mataré a tu madre y a toda tu familia WTF ¿Tú eres la niñera? ¿Estás segura? Sí Engañé a tu madre y ahora te vas a quedar sobre mis reglas, ¿ok? Y no vas a salir más de esta casa ¡Oh, no! ¡Maldición! Creo que está... está demente está loca y creo que me quiere matar me quiere asesinar Es mejor que te la comas ya Vale, vale está bien me lo voy a comer No te veo que te la comes ¡Oh, no! ¡Eso era enveneno! ¡Me envenenaste! ¿What the fuck? ¡Te tengo miedo! Por favor, déjame ¿Me puedes dar una galleta? No Si te duchas y te vas a bañar te doy una galleta Vale, está bien me voy a bañar para que me de una galleta después de todo no es tan mala así que vamos a bañarnos ¡Oh, diablos! ¡Perdí una vida! ¡Hija de perla! ¡Me respeto! ¡Que le echaste al agua! ¡El agua le eche veneno! ¡Y daño! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡Esto está demente! ¡Estoy escuchando un zombi también! ¿Qué diablos está pasando? Tú buscas la manera de poder salir de acá porque no me quiero pegar Te escuché si sales te mataré Vale ¿Puedo entrar a la biblioteca? Sí adelante ¡Está loca! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Oh, diablos! ¡Maldición! ¡Hija de perla! ¡Perdí otra vida por tu culpa! ¡Oh! ¿Por qué no te puedo pegar? Porque soy vulnerable solamente puede hacerme daño las cosas con Iron ¡Vale! ¡Ah! ¡Pero tengo un hacha y un pico de Iron! ¡Eso es lo que ella no sabe! ¡Oh! ¡Voy a intentar la matar, wey! ¡Aunque se ve muy poderosa! ¡Pero esto no es una niñera! ¡Y cuando venga mi madre se lo voy a decir! ¡Estas son las consecuencias cuando ponen a otros a otros padres a cuidar a unos hijos que no son de ellos! Así que espero pero yo entiendo que mi madre lo haya hecho con la buena intención ¡Pero! ¡Siempre sale algo mal! ¡Y esta hija de perra me quiere matar! Así que yo la mataré antes que ella me preparado listo ¿Sabes qué? No voy a dejar que tú me mates he enfrentado cosas peores así que te voy a matar si intentas matarme de nuevo jajaja no vistes el orsequio que te dejé en tu casa? no dejaste un osequio si te dejé un osequio búscalo búscalo hijo de perra para que me mates vas a morir no no que vocación así pues no me importa sabes que tengo un plan, wey tengo un plan ya no puedo morir otra vez así que vamos a intentar O al menos que me sacrifique Tengo que hacerlo, güey Y espero que me quede alguna otra vida más Venga, caa Ven, ¿por qué no quieres subir, ah? Sube, sube Sube, ahí está ¡Ah, mi plan funcionó! Y así es como se mata a este hijo de perra Ayúdame Y te daré mucho sosequio ¡No! ¡Vas a morir! No se puede mover Cayó en su propia trampa, eso es para que aprenda Que no te puedes meter Con una familia totalmente humilde Y llena de amor Ay, hija de perra, eres un demonio Eres una hija de tu madre O sea, no tienes amor Ni siquiera porque soy demasiado hermoso Soy inmortal Pues no era tan inmortal Bueno, ahora simplemente Vámonos, güey, ya la matamos Era, tenía mucha vida Pero Lo bueno es que no tiene más vida Diablo Ok, al parecer Vamos a picar esto acá Vale, perfecto Y todo salió fríamente calculado Ahora ella dijo que me dejó un obsequio en mi casa Así que vamos a buscarlo, güey Que yo no creo que me haya dejado algún obsequio Pequeño Pequeño ¿Sabes sobre algún obsequio que me haya dejado? No, 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 no Es que no creo que me haya dejado nada así A ver A ver, y si le pregunto a mi padre Y si le pregunto a mi padre No, mi padre no está Y yo no sé por qué no me equipee mi armadura, eh No sé por qué no me la equipee Pero bueno, vamos a ver qué es Lo que tanto ella dijo En mi casa No, no creo que A ver A ver, a ver, a ver, a ver No No hay nada, güey A ver, vamos a ver hacia dónde me lleva esto What the fuck ¿Qué demonios es esto? No Este es una mina, güey Esto me trae recuerdo Esto no tiene nada que ver No, güey No me digas que esta es la casa de mi novia No, güey Si es la casa de mi novia No, pero yo creo que esto no tiene nada que ver Tengo que buscar lo que realmente importa Creo que No, esto ya no es mi casa Así que A ver, a ver, a ver Esto ya no es mi casa, güey Esto ya no es mi casa Tengo que buscar bien Tengo que buscar bien No puedo Oh, no, pequeño, pequeño, pequeño Sube La verdad es que no sé dónde pueda encontrarla Mira, no está abajo de la cama No está en el horno No, güey Mi casa, la casa de Ginny, ¿qué? Esa hija de perra Bueno, chicos Espero que les haya gustado Que les haya encantado Reventad ese botón de like Compartidlo con vuestros amigos Si llegamos a 20.000 likes Subo dos videitos de nuevo mañana O sea, vamos a reventarlo a todos ahí Y bueno Muchísimas gracias, güey No se lo olvide Que en la descripción del video está la página Para comprar ropa del canal Totalmente oficial Fiable Y con buenos precios Y otra cosita, güey Es de que vayan todos al Twitter Importante y al Instagram Para que me sigan Y estar atentos ahí Porque pronto se viene un sorteo Y también voy a grabar un videito Con suscriptores Así que lo necesito Y para ello necesito Que me sigan en mis redes sociales Dicho esto Ya está, chicos Me despido Y hasta luego Bye, guapetones Aaaaaah Aaaaaah Aaaaaah